Hoy te ofrezco Señor Mi vida entera solo a ti Te doy gracias Señor por amarme tanto Te alabaré Hoy quiero decirte de lo más dentro de mi corazón Fluye en manantiales de agua viva Desde el día en que me diste la salvación Alzaré mi voz Levantaré mis manos hacia ti Me postraré en llanto a clamarte Quiero vivir siempre en adoración Agradecido estaré contigo Y bendecido por siempre seré Quiero estar siempre en tu presencia Adorando, adorando a mi Dios En secreto en mi habitación Te buscaré en lo íntimo Señor Alabanza solamente a Él Porque digno de adorarle Él es Dios Tú eres nuestro sanador Señor Jesús Y por tus llagas fuimos curados Alzaremos nuestra voz Alzaremos nuestra voz en alabanzas Porque digno de alabarle Él es Dios Él es grande y poderoso sanador Y no hay nadie Y no hay nadie que se pueda comparar Este pueblo agradecido se levanta Reconoce de las obras que haces tú Como a mí me rescataste y sanaste Porque estuve enfermo Porque estuve enfermo a punto de morir Te alabaremos oh Señor Estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud Por todo lo que eres y has hecho Por todo lo que eres y has hecho Te alabaremos oh Señor Te alabaremos oh Señor Estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud Por todo lo que eres y has hecho Solo tú eres digno Señor Solo tú eres digno Señor Te adoramos Jesús Buscando y cantando Buscando y cantando oiré Al Dios de Israel Porque Él es el único red Porque Él es el único red Digno de alabar y adorar Hoy que redimido soy Por su amor y gran bondad Por su amor y gran bondad Yo solo cantaré a mi creador Por siempre mi Señor Hoy que redimido soy Hoy que redimido soy Hoy que redimido soy Hoy que redimido soy Por su amor y gran bondad Yo solo cantaré a mi creador Por siempre mi Señor Por siempre mi Señor Me postraré delante del Rey Con un corazón quebrantado Porque Él es fiel en todo momento Me postraré a hablar con Dios Hoy quiero escuchar su llamado Porque es tan bello Lo quiero a mi lado Es que es agradable Entrar en su presencia Mi amado Señor Tan bello, tan lindo No quiero salir Aquí estoy Pidiéndote Pidiéndote Misericordia Reconozco Que Tú eres Dios Que ante Ti Debo mostrarme Y darte Las gracias Mil gracias Señor Mi amado Señor Mi amado Dios Mi amado Dios Aquí estoy Quebrantame 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 Con este fuego Que quema Que solo Tú Lo puedes dar A todo aquel Que lo anhela O Cristo Jesús Quebrantame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te escuché Cuando te escuché Es que nadie puede resistir a su presencia Cuando Él se manifiesta con poder y autoridad Tiemblan los cielos, la tierra y el mar Todo nuestro cuerpo empieza a estremecer Hay un fuego que quema Y es por su poder Y es que su gloria empieza a descender Y es que del cielo Viene su poder Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clamé a ti Busqué tu rostro Y me quebrantaste Cuando te escuché Cuando te escuché Es que nadie puede resistir a su presencia Cuando Él se manifiesta con poder y autoridad Tiemblan los cielos, la tierra y el mar Todo nuestro cuerpo empieza a estremecer Hay un fuego que quema Y es por su poder Y es que su gloria empieza a descender Y es que del cielo Tiene su poder Tiene su poder Música ¿Cómo no creer en ti si he visto tus maravillas? ¿Cómo no creer en ti si siento tu gloria? No fue fácil para ti dar tu vida por mí Con martillos y con clavos sufriste Jesús Eres tú el maestro para seguir Eres tú el camino y la verdad La verdad que nos lleva a la salvación Eres alfa y omega, principio y fin Eres tú el Mesías, eres nuestro Dios Eres tú el amor que llevo en mi corazón ¡Gracias! Que glorioso ese día cuando vino a mí Cuando vino a mí Y pude entender que Jesucristo es real ¿Cómo puedo pagar si yo sin él nada soy? Aún en el desierto debo a él adorar Él se fue a prepararnos la mansión celestial Ahora en su viña debo a él trabajar Para ser aprobado tengo que caminar Y llegar hasta el final Y llegar hasta el final Y la batalla ganar Por siempre viviré Cantándole al Señor Solo a él quiero derramar Mis lágrimas al cantar Por siempre caminaré Buscando su presencia Que Dios tiene el poder Y toda autoridad Por siempre lucharé Y espero alcanzar Ese lugar tan puro y bello Que se fue a preparar Para ti y para mí Y algún día daremos cuenta Y si tú no te preparas hoy ¿Qué será de ti? Los hijos de Dios Vivimos en victoria Porque sus promesas Son verdaderas Si vivo en victoria Es por tu gran amor Si vivo en esperanza Si vivo en convicción Es por tu gracia y fidelidad Si viajo a las naciones Los montes y los mares Recuerdo todo el mundo Y toda tu creación Exalto tu nombre Oh Cristo Mi Jesús Cristo Jesús Mi roca es Cristo Jesús Me sostendrá Siempre conmigo Siempre conmigo Aquí estará Siempre en victoria Cantaré Siempre en victoria Yo viviré Cuida mis pasos Donde yo esté Con mi fe Puedo arrebatar Un milagro Un milagro a mi Señor Con mi fe Con mi fe Puedo alcanzar Las promesas que mi Dios Me ha dado a mí Con mi fe Con mi fe Puedo derribar Las murallas que a mí Me quieran detener Es por la fe Es por la fe Con mi fe Con mi fe Me levantaré Con mi fe Fuerzas tendré Con mi fe Me fortaleceré Con mi fe Yo venceré Con mi fe Recibiré Mi milagro Yo tendré Vengamos todos A los pies de Cristo Porque solo en Él Hay vida eterna Con mi fe 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 Con mi fe